Aquí comento algunos aspectos de este material que se llama Introducción a la teoría de grupos de Felipe Saldívar. Me permite hacer una síntesis sobre grupos y subgrupos, grupos cíclicos muy cortos y sobre todo clases laterales y grupos cociente. Es la parte realmente que me motivó a incluir este material. Este resumen puede ser muy importante para principiantes. Si G es un grupo, un subgrupo de G es un subconjunto H de G, tal que la operación restringida a H es cerrada y además H es un grupo con esa operación. Aquí hay una caracterización de un subgrupo. Si estas propiedades 1, 2 y 3 se cumplen para un subconjunto H de G del grupo, entonces H es un subgrupo. Y es una condición necesaria suficiente. Primero la cerradura bajo la operación. Eso es normal, por supuesto. Segundo, requiere tener el neutro en H, el neutro del grupo, el neutro de G. Y el inverso de cada elemento de H está en H, está en el subgrupo o en el pretendido subgrupo. Esta condición es muy importante. Por supuesto, si es cerrado y están A y A a la menos 1, que es condición para hacer subgrupo, el producto que es el neutro estará. Es decir, que la puedo reducir a la cerradura y a la existencia de inversos para hacer un subgrupo. Aquí presenta un subgrupo muy importante, el centro del grupo. Todos los elementos que conmutan con los elementos de G. Si el grupo no es conmutativo y hay un elemento que conmuta con todos los elementos del grupo, ese elemento pertenece al centro. Es un subgrupo, es abeliano y luego va a tener una propiedad muy importante. Es un subgrupo normal. El centro de G es un subgrupo normal.